Hey Larry, ¿qué es lo que te pasa? Que dice Ralfi que está cambiado. ¿Cómo es eso? Hey man, ¿qué es lo que te pasa? Que desde hace tiempo me noto cambiado. Hey man, luce diferente y dice la gente que estás acabado. Me contaron que un amor te puso así. Si eso es cierto, oye el consejo que te traigo aquí. Hey man, oye no te hagas el foco. Ponte en algo pronto que ese papel no es pa' ti. No llores, no llores por causa de amores, eso solo trae dolores. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Esa nena no vale la pena, olvida la boca la pa' afuera. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Oye, ¿qué te está pasando? Él siempre anda llorando. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Anda a cambiar de onda que estás matado, anda buscando un nuevo fulpao. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Oye no llores más, esa no sirve pa' nada. Gracias por ver el video.